Muy buenos días amiguitos y amiguitas, vengo con la noticia de la que les hablaba hace poco y esta consiste básicamente en complacer una de las peticiones que más me han venido haciendo desde hace ya ratos ¿A qué me refiero? A sacar full reviews de series de anime Tranquilos, no voy a dejar de hacer top tens, pero ya va siendo hora de que explique mejor el porqué de mis gustos y gustos específicamente Algo que los top tens no me permiten por falta de espacio Los reviews estarán divididos en tres categorías ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? y ¿Por qué me dio igual? ¿Cómo les puedo decir? Saliendo a la vez en el orden antecitado Es decir, por qué me gustó, por qué no me gustó y por qué me dio igual El canal al que subiré estos videos está en la descripción Y si ven que no tiene casi nada de ser tal vez porque lo acabo de sacar y aún no había pensado en el layout Que de todos modos no creo que vaya a ser la gran cosa en términos de banners y cosas así Porque como ya han de saber, soy muy simplón como decorador En fin, amiguitos y amiguitas, espero contar con su atención para este nuevo espacio Like me solución en japonesa, por lo que tengo why dons yo ir para el sueño Muchas gracias Gracias Amiguitos en alegría